Hola, nosotros somos Caballeros Cinco Soles y el día de hoy estamos para otro episodio de Promesas Digitales. El día de hoy estamos con Consuelo. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Excelente. ¿Preparada para la entrevista? Sí, lista. Perfecta. Muy buenas noches también a todos nuestros suscriptores de Caballeros Cinco Soles. Si es la primera vez que estás aquí, agradecemos tu presencia y que te suscribas a nuestra página. Para comenzar esta entrevista, Consuelo, queríamos comentarte, hemos visto tus redes sociales, vemos que te dedicas un poco a la actuación. Háblanos un poquito del comienzo de tus redes sociales, cómo las abriste, para qué las abriste. Coméntanos un poco sobre eso. Claro. Bueno, pues abrí mis redes sociales desde hace mucho tiempo y pues solo como porque todo mundo lo hacía y para tener a mis amigos y tal, ¿no? Pero la verdad es que conforme las redes sociales a lo largo de los años, pues han crecido mucho, me di cuenta que era algo que me gustaba un montón, ¿sabes? Como sentirte conectado con gente de cualquier parte del mundo y tú poder ver, pues no sé, la vida de a lo mejor tus actores favoritos, gente que admiras, artistas, o simplemente conocer el trabajo de otras personas a través de las redes sociales, pues fue algo que a mí como que empezó a llamarme mucho la atención, ¿no? Y creo que la apertura que hoy en día dan las plataformas para darse a conocer, ya sea como marcas, si vendes algún producto, si eres emprendedor, si eres artista, si eres maestro de matemáticas, o sea, siento que hoy en día ya las redes sociales forman parte de nuestra vida a tal grado que todo está ahí, entonces creo que si es enfocado a algo súper bueno, a mí me encanta, me encantan las redes sociales, entonces como que empecé porque sí y ahora es algo que disfruto mucho, ¿no? Ok, ¿y qué tipo de contenido es el que subes a tus redes sociales? Pues yo llevo varios años como publicando lo que hago, como comentaste, pues soy actriz, soy artista, entonces pues siempre como que comparto mucho lo que hago, las obras de teatro, los cortometrajes que grabo, sesiones de fotos, como que mi parte, pues sí, a lo que me dedico, mi parte de artista, pero hace como pues ya algunos mesesitos, pues empecé como a crear contenido de lengua de señas mexicana, porque es algo que a mí me gustaba, yo nunca he generado como contenido o subo las cosas para, pues, ¿cómo decirlo? Tener muchos seguidores, ¿sabes? O sea, solo lo hago porque me gusta, o sea, en verdad yo disfruto mucho las redes sociales y ni siquiera lo hago pensando en la gente que lo va a ver, lo hago como pensando en mí, de mí para mí, como que es una manera de hacer algo que me gusta y bueno, eso me ha ayudado mucho a crecer en redes sociales, entonces siento que es como combinar mi vida artística y ahora que es, pues, un aprendizaje que estoy incluyendo en mi vida, que es la lengua de señas mexicana. Correcto. Quería platicar un poquito sobre lo que nos acabas de decir, este, ¿es complicado aprender ese nuevo lenguaje? Este, ¿tú has visto que ha tenido, pues, bastante aceptación o es complicado que la gente le guste ese tipo de contenido? Pues, mira, es difícil, sí, pero como cualquier, es como aprender cualquier otro idioma, o sea, sí tiene su grado de complejidad, pero, pues, también va a depender del tiempo que tú inviertas y las ganas que tú le pongas a, pues, aprenderlo, ¿no? Yo me empecé a interesar en la lengua de señas porque, pues, yo soy actriz, ¿no? Entonces amo ver películas y series, es algo que me encanta y entonces empecé a ver que incluían a personajes sordos que se comunicaban con personajes de la familia, sus amigos, con lengua de señas y desde ahí me enamoré. Dije, es que me parece hermoso que se pueda uno comunicar con las manos, o sea, me pareció algo bellísimo. Y de ahí yo empecé a buscar en internet, o sea, realmente al principio fue como muy autodidacta la onda porque yo no tenía dinero hace un año, pandemia, para pagarme un curso de tres mil pesos, ¿sabes? Entonces empecé como a sumergirme en eso y a mí me gusta y siento que por eso no se me hace tan complicado. Sin embargo, pues, recibo muchos comentarios de es que a mí se me hace súper difícil y no puedo y yo la verdad empecé a subir videos, te digo, mis videos lo veían mis amigos, diez personas, y mucha gente pues ni le importaba, pero después empezó como a hacerse viral el formato en el que yo lo generé y bueno, recibo todos los días comentarios de gente que está interesada en aprender y la verdad es que eso me encanta. O sea, creo que la gente está interesada en empezar como a hacer esto más normalizado, ¿no? Muchos siempre me dicen, es que esto nos lo deberían enseñar desde niños, y yo, sí, la verdad es que sí, ¿no? Entonces he tenido una buena respuesta y me gusta. Ok, excelente. Estuve investigando hace rato, me parece que tienes un canal de YouTube, ¿es correcto? Sí, lo abrí hace como un mes más o menos, sí. Excelente. Y ahí subes principalmente este contenido sobre el lenguaje de señas, subes otro tipo de contenido, ¿cómo manejas esa red? Pues, en realidad, mis tres redes, digamos que YouTube, TikTok e Instagram, publico un poco de lo mismo, pero digamos que se enfoca este contenido en, sí, lengua de señas, en pues mi trabajo como artista y también pues como blogueando un poco de lo que me gusta a mí de la vida, ¿no? Pues mi rutina de skincare, algún libro que a lo mejor leo, alguna reflexión, si se hace algo como algún tutorial, o sea, como que en realidad reparto un poco todo. No todo lo hago solamente de lengua de señas, porque en realidad me gusta hacer pues otras cosas y compartir pues de todo un poquito, ¿no? Correcto. Veo que pues me has manejado bastante bien tus redes sociales, ¿no? No como pues dándote a conocer, sino más por cómo a ti te gusta tu expresión y darla a conocer. Y si les gusta, pues genial, pero pues es más para creatividad tuya, ¿no? Enfocado a tu modo de artista. Ya hablando más sobre eso, ¿a ti qué te gusta más realizar? Cosas de teatro, actuación, no sé, en alguna televisora, algún cortometraje, una película, ¿qué te gusta más a ti realizar? Pues lo que yo más he hecho en mi carrera de actriz ha sido teatro. Llevo años haciendo teatro y toda la vida he estado en un escenario. Entonces, eso es como parte de mí y yo sin eso me muero, pero también he podido experimentar cosas en cortometrajes y no sé, como comerciales, publicidad y sesiones de foto. Entonces, pues eso también me encanta. Nunca he tenido la oportunidad de hacer algo en formato de televisión como tal, una novela, sí comerciales, pero híjole, es que todo me gusta, ¿sabes? Porque aparte todo es bien diferente, o sea, el formato teatral es completamente diferente al cine y el cine es diferente a una serie y, o sea, no sé, la verdad es que todo me gusta, pero principalmente pues hago teatro. Y siento que las redes sociales dejan que yo pueda experimentar la parte, pues, visual, ¿no? Y eso me gusta mucho. También me gusta mucho como el diseño, o sea, no sé, al editar una foto o al generar como el diseño de mi miniatura para mi canal de YouTube, a lo mejor sonará una cosa muy pequeña, pero como que me gusta todo lo que me permita crear, ya sea en un escenario, haciendo teatro o en un formato digital o cinematográfico, híjole, me encanta. Ok, ¿y cómo empezó esta pasión por crear contenido, por crear actuación? Pues, pues yo, o sea, mi familia es como muy de artistas, entonces desde chiquita siempre estuve como muy inmersa en el arte, en la danza, entonces yo soy muy visual, o sea, como que la manera en la que yo comprendo, aprendo y me expreso, si es como muy visual y ya yo lo transmito, pues, creando, ¿no? Actuando, pues, personajes. Pero, no sé, o sea, como que cuando empecé a ver cómo empezó a funcionar lo de las redes sociales, por ejemplo, en TikTok, o sea, es una red social que es como amor-odio, ¿no? Porque sé que a lo mejor el 90% de las cosas que hay en TikTok, pues, es puro entretenimiento, comedia, cosas como, pues, que no dejan más allá, ¿no? Pero cuando empecé a ver gente que creaba contenido específico, como, no sé, temas de psicología, cocina, artistas, o gente que habla de un tema súper específico, pero de una manera increíble, yo decía, es que esto es increíble poder utilizar las redes sociales generando contenido que deje un poquito más que solo dos segundos de risa, ¿no? Entonces, como que empecé a admirar eso en otros creadores y esa admiración hizo que yo me motivara para hacerlo, pero repito, mi intención nunca fue como hacerme viral o tener muchos seguidores. No, 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 solo era como querer formar parte de eso, ¿sabes? Es como, no manches, es que esto está padrísimo, yo también quiero intentarlo, ¿no? Y si funciona bien y si no, pues, no importa. Entonces, como que siento que todo lo que hago también viene desde una admiración y reconocimiento de otras personas que lo hacen muy bien. Correcto, correcto. Tocando un poco ese tema, ¿tú crees que es complicado llegar a muchos suscriptores o llegar a que tu talento creativo se dé cuando tú hablas de cosas culturales? Por ejemplo, llámese, pues, pinturas, danzas, algunos estilos de música clásicos o prehispánicos, como tenemos aquí en México, que tenemos mucha cultura sobre ello. ¿Crees que es complicado que las redes sociales no les dan tanto seguimiento porque no es tan compartido como un buen baile o como algo chistoso? Claro, pues, creo que sí es complicado porque en primera, pues, no sé, hablando de México, no sé, pues no está mucho nuestra cultura como la apreciación del arte, ¿no? No, no es algo con lo que mucha gente crezca. O, por ejemplo, yo conozco mucha gente que me dice, es que yo jamás en mi vida he ido al teatro, ¿no? O, no sé, en la cartelera cuando antes, pues, podíamos ir al cine, pues, si veían una película gringa o una de cine de arte francés, pues, ¿qué hacen? Ven la película gringa comercial. O sea, siento que sí es como algo muy cultural. Sin embargo, creo que las redes sociales también han impulsado mucho el hecho de que la gente empiece a valorar esas cosas. O sea, siento que sí es difícil, pero también si las personas podemos como encontrar el formato correcto para hacer que sea llamativo, pues, la gente va a voltear a ver eso. Y siento que esa sí es chamba de los artistas, ¿sabes? O sea, yo no le puedo exigir a la gente como que tengan un interés en ir a verme al teatro cuando en primera la gente no va al teatro o tienen el concepto de que el teatro es súper aburrido. O sea, realmente sí creo que es trabajo del artista hacer que su producto sea lo suficientemente llamativo para que la gente se interese en consumirlo, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo veo como gente que crea contenido de lengua de señas, ¿no? Y a lo mejor saben más que yo en cuestión técnica, pero a lo mejor lo que yo hice fue encontrar un formato que fuera llamativo y que la gente dejara de verlo como algo lastimoso o algo aburrido o algo como culturalmente no aceptado en la sociedad. Y más bien es como, ¡eso se ve padrísimo! ¡Sí! ¡Sí, yo quiero! Y, ¿sabes? Entonces siento que esa es la manera, encontrar la manera en la que lo que tú puedas ofrecer sea llamativo y me parece algo lógico. Tú genera el contenido que te gustaría consumir. O sea, yo he ido a ver horas de teatro aburridísimas y digo, ¡ay no, manches, bye! Pero cuando algo verdaderamente te llama la atención, puedes apasionar a los otros, aunque jamás hayan conocido de eso antes. Entonces, pues sí, creo que es cuestión de innovar la manera en cómo vas a llegar a la gente. Ok, excelente. Me parece una muy buena perspectiva de vida. Y en ese sentido, ¿tú estás haciendo este esfuerzo de crear contenido más dinámico, más creativo, más positivo para, en este caso, tu interés en lenguaje de señas y del teatro, por ejemplo? Pues, o sea, que sea como mi objetivo, no. Siento que lo mío fue, bueno, a lo mejor no suerte, pero como es algo que yo disfruto, yo empecé a hacer mis videos de una manera en la que a mí me gustaran muchísimo, porque era como de mí para mí. O sea, yo no esperaba nada. Incluso yo decía, mis amigos han de pensar que soy rarísima y que me estoy volviendo loca. Han de decir, ¿qué le pasa a Connie? ¿Qué está haciendo? ¿No? Pero entonces a mí me valió y yo hice un video, pues, que me gustara a mí. Entonces, pues creo que ahí radica la diferencia. O sea, si te gusta a ti, probablemente allá afuera exista gente que también le guste. Entonces, digamos que yo no pienso mucho en, ay, es que así voy a conseguir más seguidores. Y, ay, es que así me van a ver más y voy a hacer que mi video se vea más en los inicios de la gente. O sea, como que ni siquiera tengo el conocimiento o las herramientas para hacerlo o para hacerlo a propósito. Pero sí procuro ser constante porque creo que el impacto que se genera es algo positivo. Me gusta. Y claro que el hecho de darme a conocer y de crecer en redes, sí lo veo como un logro. Entonces lo valoro, lo aprecio y pues sigo esforzándome para que eso se vaya generando. Porque yo pude haber dicho, bueno, un video se hizo viral y ya está. Como que fue mi capricho y lo cumplí. Pero no, realmente me dio una satisfacción que yo dije, ay, me gusta, me gusta. Y ahora sí como que, pues, procuro estar activa y seguir generando contenido en estas como tres redes sociales, ¿no? En Instagram, TikTok y pues en YouTube. De acuerdo, es una muy buena manera de verlo. Creo que si a ti te gusta que eres el primero en realizar el contenido, pues, creo que hay mayores posibilidades de que alguien más encuentres que le agrade tu forma de hacer las cosas y pues ahí se viene dando las cosas. Se da la viralidad que, pues, es compleja, ¿no? Es raro que en un día estamos haciendo algo y de repente, pues, ya es viral al otro día y nunca lo fue. Y así es esto complicado. Hablando un poco más del teatro, ¿qué género te gusta más realizar? ¿De suspenso? ¿De, no sé, algún tono romántico? Bueno, pues, en teatro he hecho mucha comedia. Te digo, lo que nosotros buscamos, yo estoy en una compañía en mi ciudad y obviamente buscamos que nuestros shows sean, pues, llamativos al público. Y creo que hoy en día la gente, pues, lo que busca es pasársela bien. O sea, la vida ya es difícil como por encerrarte en un teatro a llorar más, ¿no? Entonces, generalmente nuestros shows son de comedia y eso me encanta porque, pues, yo lo disfruto mucho y es fácil conectar con el público cuando hay risas, ¿no? Es como, ay, les está gustando, entonces te sientes cómodo. Pero, honestamente, en la compañía en la que estoy, utilizamos todos los géneros. Farsa, drama, comedia, obras clásicas. O sea, tenemos como un repertorio súper completo y de todo. Pero digamos que he tenido la oportunidad de hacer obras que hacen conciencia social. Hicimos una temporada dos años seguidos y seguimos con el tema de prevención de violencia de género y feminicidio. Entonces, ahí es todo lo contrario, ¿sabes? O sea, he experimentado la parte de comedia donde, pues, agradas al público y, pues, tienes como el aplauso fácil. Pero también he estado en la otra parte donde a lo mejor el tema de la obra es complejo, es complicado, es social. Y eso, personalmente, a mí me llena más. O sea, a lo mejor mi ego se siente más saciado con la comedia. Pero, internamente, al poder hacer teatro que genere conciencia social, no, hombre. O sea, es algo, creo que es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. O sea, que al final el público se acerque contigo a contarte sus experiencias personales, qué se identificaron con el personaje, que se han dado cuenta de muchos errores. O sea, y algo tan importante como es, pues, la violencia de género hoy en día es un tema igual como súper sonado. O sea, yo tener, haber tenido esa oportunidad de, a través del teatro, generar como ese impacto, híjole, fue algo súper padre y me encantaría poder seguir haciéndolo. Suena impresionante y, sobre todo, muy importante utilizar estas herramientas para compartir ideas que valen la pena tratar. Y, en ese sentido, ¿cuál ha sido tu obra que más te ha gustado, en la que más te ha gustado participar o tu papel que más te ha importado? ¿Y qué era la idea o el mensaje que trataba de transmitir? Claro. Pues, pues, la obra de prevención de violencia de género se llama Estrellas en el pavimento. Y, pues, sí es mi personaje favorito, porque digamos que es el personaje más grande que he hecho en mi carrera de actriz. Digamos que era la protagonista, no porque fuera más importante que los otros dos personajes, sino porque era el que tenía más texto. O sea, primero fue aprenderme un montonal de texto así en muy poco tiempo. O sea, unos monólogos, muchísima información. O sea, mi personaje era el que tenía como esa carga, primero de información y de texto, ¿no? Que es como la parte técnica. Pero después la parte emotiva, porque, bueno, el personaje que yo interpretaba, pues, tiene una hermana y su hermana es víctima de un feminicidio. Y mi personaje, la hermana menor, pues, cuenta toda la historia de principio a fin. Entonces, yo dije, ¿cómo voy a hacer esto? Por favor, no. O sea, me acuerdo que en la primera función que dimos, mi director me dijo que a mí me vio súper aterrada y me vio como si fuera un torero. Que yo estaba como plantada y que yo nada más venía a ver el toro y a ver, vamos a ver qué pasa. O sea, era como la primera vez que tenía una responsabilidad tan grande técnica por el texto y por sacar la obra adelante. Pero también emotiva. Nunca había tenido un personaje tan complejo y al final, pues, ya lo domino porque he hecho la obra muchas veces. Pero diría que esa obra y ese personaje fueron como el mayor reto. Y, pues, nada, como que conocí mi punto más alto y, pues, fue increíble. Fue todo un proceso. Yo diría que esa obra. No, se siente y se escucha de manera que realmente deja conciencia. Ahora, hablando un poquito más sobre ese tema, ¿es complicado ahora en pandemia? Obviamente, pues, no se puede ir al teatro. ¿Han realizado, no sé, de forma virtual o cómo han manejado eso? Y también quería comentarte en eso. ¿Es lo mismo poder realizar una obra, obviamente, digitalmente, que solamente la estén viendo? ¿O se pierde la magia de estar en vivo? Claro. Pues, pues, sí ha sido, son tiempos difíciles, creo que para todos. Pero hablando, pues, de mi profesión, pues, sí, fue un año bien difícil y está siendo bien difícil porque, pues, como dices, yo no vivo en la Ciudad de México, no. Yo soy de Puebla y en la Ciudad de México, pues, está todo, las grandes producciones. Y en Ciudad de México todo está frenado. Entonces, imagínate en mi ciudad, ¿no? O sea, no hay nada. Y lo que nosotros más hacemos, pues, era teatro. Entonces, pues, sí, o sea, eso prácticamente se paralizó, pero, pues, en transcurso del año sí hemos generado como, pues, sí, proyectos digitales. No hemos hecho como tal un proyecto como obra de teatro por Zoom. No, no, no. Lo que hemos hecho es que la institución de mi ciudad, pues, procura seguir generando contenido y lo hacen visualmente. Entonces, lo que hemos hecho, pues, son grabaciones de obras de teatro en lugares muy bonitos, en locaciones súper padres. Y, bueno, con cámaras, micrófonos, pues, de mucha calidad para que después eso se suba a Facebook. Este, y, bueno, la gente pueda, pues, pueda ver, ¿no? Por ejemplo, el año, en el 2020, hace un año, pues, hicimos un montaje de Día de Muertos, por ejemplo, ¿no? Entonces, se hizo la obra y el video tuvo como 3.000 reproducciones, ¿no? Y luego en diciembre hicimos la grabación de una pastorela. Entonces, igual, o sea, es como la manera en la que hemos podido, pues, hacerlo. Y, no sé, como que la onda de hacer obras por Zoom, por ejemplo, no me late. Para nada. O sea, siento que, como dices, sí se rompe como, pues, la magia del teatro. Y siento que no es como preparado. O sea, por ejemplo, yo ahorita estoy en mi cama, súper fachosa. Y, o sea, no, ¿sabes? En cambio, siento que cuando haces una grabación y te preparas para eso, pues, tienes vestuario, tienes luces, un buen equipo de sonido. Entonces, como que está diseñado el formato para que sea audiovisual, no algo como medio improvisado. Pero a pesar de eso, yo admiro. Admiro a los artistas que siguen generando teatro, cine, contenido, a pesar de que sea un poco más difícil, ¿no? Yo los admiro muchísimo. Y en ese sentido, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus planes? Entonces, ahorita que estamos y seguiremos un rato más en pandemia, y después de la pandemia, ¿qué es lo que tú quisieras hacer? Claro. Pues, ahorita seguir generando contenido en redes, o sea, que eso me pueda abrir un poco las puertas, a lo mejor a que la gente me siga conociendo, a crecer en seguidores, porque, pues, no sé, hoy en día siento que eso te abre mucho las puertas en cualquier lugar, ¿no? No es tanto como, pues, que a mí me súper encante eso, pero, pues, la realidad es que hoy en día a veces los directores de castings, pues, dicen, vale más esta chavita porque tiene 300 mil seguidores, a esta chavita que a lo mejor tiene más preparación, pero tiene 200, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que ocuparlo todo a nuestro favor. Y, bueno, siempre procurando yo dejar un buen mensaje. O sea, mientras yo deje algo bueno a la gente que vea mi contenido, yo con eso me siento más que satisfecha. Entonces, un propósito sería seguir como creando eso, ¿no? Y en la parte, pues, de la actuación, pues, es que está, es complicado. Pues, seguir creando obras de teatro digitalmente, y, pues, nada, yo sigo como tocando puerta para, pues, seguir grabando comerciales, algún extra, conseguir castings para papeles más grandes en series, en telenovelas. O sea, como que, pues, esta carrera es así, de tocar muchas puertas, pero a la par, tú generar tu propio trabajo. Entonces, bueno, pasando la pandemia, me gustaría poder irme a la Ciudad de México y, pues, escribir una obra de teatro, dirigirla, presentarla en teatros, conocer directores, ir a hacer castings. Pues, eso, como empezar a seguir mi vida de actriz de una manera más normal, pero, pues, ¿quién sabe? O sea, siento que ahora la incertidumbre nos acecha a todos. Totalmente de acuerdo. No sabemos qué va a pasar. Damos esperanza y fe con la vacuna, con todo lo que se viene de que, pues, se dé un poco más de normalidad, porque, pues, obviamente se ha perdido empleos, se ha perdido, pues, contacto físico, ya que, pues, la humanidad está encerrada por protección, por seguridad y, pues, realmente yo siento que el arte es más vivirlo que estarlo solo viendo, ¿no? Entonces, eso afecta un poco. Sí, sí, sí. Claro. Sí, muchísimo. Y, bueno, me gusta, bueno, he visto como muchos memes o comentarios de así, como de qué haríamos en esta pandemia sin Netflix o sin Amazon Prime o todo eso, ¿sabes? O sea, creo que, como dices, ahora, incluso el arte solo lo podemos disfrutar a través de la pantalla y dices, no manches, yo quiero ver eso aquí y sentirlo, ¿no? Sin embargo, pues, ahorita no se puede. Entonces, pienso, y si no tuviéramos eso, yo estaría vuelta loca. O sea, algo que me mantiene en constante como tranquilidad. Pues, es ver una serie, ver una buena película, un documental, o sea, eso a pesar de que es a través de una pantalla, me sigue manteniendo viva. O sea, de que yo me encierro y lloro viendo una película y digo, bueno, sigo siendo sensible, a pesar de que todo es a través de la pantalla, ¿no? Pero, pues, sí, sí es como, pues, sí es difícil. Y, como dices, no es lo mismo ver una pintura en la foto a verlo, pues, en frente, ¿no? Entonces, esperemos que, pues, pronto, pronto esto mejore. Ojalá que sí. Ojalá que sí, porque seguir llorando en la cama es cómodo, pero, pues, como que hace falta llorar con alguien más. Sí, 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 claro. Con este sentido de tu experiencia como consumidora de contenido, como todas las personas, y como creadora, sobre todo, ¿cuál es como tu relación con el arte? Ok. O sea, yo como consumiendo eso, ¿no? Como consumidora y como creadora también. Ya. Pues, procuro, pues, que las cuentas que sigo, que apoyo, pues, sean como enfocadas en eso, ¿sabes? Y de verdad difundirlas y apoyarlas, por ejemplo. Creo que es muy importante que, si tú eres una persona, por ejemplo, yo, en este caso, que tengo seguidores, y que día a día, a lo mejor, 3,000 personas ven mis historias de Instagram, como decía, sí está padre que yo comparta un meme, ¿no? Pero si yo puedo hacer que esas 3,000 personas vean algo de calidad, ya sea de arte, información psicológica, cómo arreglar su jardín, cómo aprender a cocinar pollo, o sea, no sé, como algo que verdaderamente dejé un poquito más en las personas, o dar un mensaje positivo, un mensaje de amor propio, de que se cuiden más, o sea, siento que ya uno tiene también que empezar a compartir y a consumir de manera más responsable, ¿no? O sea, ese es mi punto y yo, es como que, como que, algo que no suelto, o sea, sí comparto cosas divertidas, de entretenimiento, pero siempre procuro como compartir algo que deje un poquito más, porque a lo mejor a mí me hubiera gustado tener esa información antes, ¿no? Entonces, yo como consumidora procuro que lo que consumo sea algo que me deje, más allá de entretenimiento, más allá de algo, es como mi tarea diaria al consumir contenido y al compartirlo, pues igual, o sea, yo, yo a mí me encanta que, por ejemplo, mis amigos me digan, oye, Connie, por favor, comparte mi marca de repostería, y yo, claro que sí, claro que te súper comparto, porque si yo tengo esa posibilidad de ayudarte, pues claro que lo voy a hacer, o tengo una amiga que tiene una marca de accesorios artesanales, la marca es 100% mexicana, sus productos son chiles y frutas que puedes hidratar, es un proceso completamente artesanal, la joyería es súper bonita, y me dijo, oye Connie, te regalo unos aretes y pues súbeme en tus historias o así, y yo, pero claro que por supuesto que sí, o sea, como que apoyar a la gente emprendedora, que sus marcas crezcan, me parece algo súper increíble, o sea, eso creo que a mí me da como mucha satisfacción, saber que puedo ayudar a otros también a través de la cantidad de seguidores que puedas tener, es algo que me parece increíble. Es una muy buena forma de verlo, creo que todos los que estamos realizando contenido tenemos, yo creo, una obligación de dar un poquito más, de poder apoyar y ir creciendo poco a poco entre todos, y realmente darle al consumidor, al que está viendo tus vistas, sean pocas, sean muchas, pues algo que les deje más que una risa, ¿no? Sí, sí, porque también hace falta, claro, claro que uno necesita relajarse y disfrutar y digo también para eso es, ¿no? Pero creo que también en estos tiempos tan caóticos en todos los sentidos, tanto de salud, económicos y emocionales, ¿no? O sea, creo que a todos nos ha pegado de una manera emocional muy cañón toda esta situación, entonces, pues también necesitamos un poco de, pues, pues no sé, de empatía, de conocimiento, sentir que no estamos tan solos en esto, ¿no? Y, pues sí, a través de las redes es la única manera en la que podemos estar conectados, entonces, pues, pues que se hagan, ¿no? Y con el uso de las redes, justo que mencionabas que tus amigos están buscados para ciertas cosas que los pudieras apoyar, ¿has tenido oportunidades, varias oportunidades en este sentido de ayudar a más personas a subir cierto tipo de contenido que a ti te guste, que sea de ayuda para los demás? Sí, 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 pues amigos cercanos que, pues no sé, tienen como marcas o son emprendedores de, pues de negocios, este, pues algunos me han pedido así como de, oye, comparte mi página o voy a hacer este giveaway o no sé, y yo, claro que sí, te comparto y comparto y comparto y pues sí los ayudo, o sea, me llegan y me dicen, a un amigo, por ejemplo, él tiene una marca de playeras, ¿no? Entonces me dijo, oye, te doy esta playera y tú hazme un videíto, no sé qué, pues compartí el video, como mil personas lo siguieron y un actor famoso le hizo un pedido de su playera porque vio mi video, entonces yo fui la más feliz, ¿sabes? Porque si yo compartí el video, lo vio mucha gente y un actor famoso le compró una playera y de mi video le llegaron como mil seguidores y después de que el actor famoso le compró la playera le llegaron como mil más, entonces creció más y sus pedidos también y dije, no manches, es que qué padre, ¿no? O sea, ese fue como un caso súper específico y igual hace poco una chica que tiene una marca de productos orgánicos igual me dijo, oye, te mando unos productos y tú quieres colaborar y yo, pues sí, claro que sí y cada día comparto y comparto incluso la gente se sorprende mucho porque normalmente cuando la gente que tiene seguidores hace una colaboración pues lo comparten una vez y ya, ¿no? Y yo de verdad como que digo, por favor, sigan esta cuenta, sigan esta cuenta y la gente pues me lo agradece mucho, es como de, oye, muchas gracias, muchas gracias, le hice una reseña de sus productos a la chica y estaba súper agradecida y yo, no, pues es que, si no, qué sentido tiene, ¿no? Si uno no puede compartir esto, tengo un amigo que igual tiene como su empresa de repostería, hace pasteles muy bonitos, no sé qué y pues sí, he tenido como oportunidad de gente que conozco ayudarla, pero también, o sea, hay creadores de contenido que pues yo no conozco para nada, al contrario, yo soy como fan y comparto su contenido porque creo que es contenido de valor, aunque yo no los conozca y aunque ya tengan muchos seguidores, es como, tiene que tener más, o sea, si ya tiene 300 mil, pues quiero que llegue al millón porque su contenido está increíble, ¿no? Entonces, eso me gusta, me gusta. Muy bien, creo que realmente es algo que se tiene que apreciar, creo que muchos no lo realizan aún teniendo ya números importantes de seguidores y pues realmente ha sido un placer entrevistarte el día de hoy, nos gustaría saber dónde te podemos seguir en tus redes sociales. Claro, pues en Instagram y en TikTok estoy como consuelo-tofl y en YouTube igual, pero sin el guión bajo es consuelo-tofl, así estoy en todas mis redes sociales, así. Excelente, ha sido todo un placer, nosotros somos Caballeros en Cosoles, nos encuentran en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook como Caballeros en Cosoles, 5 con Número. Eso ha sido todo por ahora, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches y si es la primera vez que están aquí, recuerden pasar a dejar su seguimiento para ver más entrevistas de Promesas Digitales. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Gracias.